La senadora María Soledad Lueva Nocantú propuso reformas a la Ley Nacional de Ejecución Penal para sustituir la constancia de no antecedentes penales por una de no existencia de orden de aprehensión vigente. En la iniciativa, la legisladora de Morena plantea que la constancia de no antecedentes penales es un certificado que vulnera los derechos laborales, lo anterior porque discrimina y trunca las posibilidades de quienes cumplieron una sentencia a una segunda oportunidad de reintegrarse a la sociedad mediante el trabajo, educación, deporte y las artes.